Bueno, yo era simplemente, como veo que está totalmente informado, saber si de los detenidos en Málaga se ha sabido algo más de información al respecto. El delegado del gobierno, alguna fuente policial, ha hablado si en las declaraciones policiales han colaborado o han comentado de que tuvieran una posible relación con algún individuo en Granada o en otro sitio. ¿Han hablado de más personas que hayan formado parte? ¿Tenemos algún dato policial al respecto? Bueno, en el caso de Málaga es lo que atañe específicamente a la cuestión de la moto. El propietario de la moto es el que denuncia que le han robado la moto, que por cierto, con respecto a la moto hay también una inconsistencia brutal, porque hablan de una Yamaha y sin embargo hablan de una BMW en la moto. O sea, que incluso hay un poco de inconsistencia con respecto al tema de la marca. Hay otra noticia también contrastada y publicada por varios medios respecto a que esa moto estuvo dos semanas antes, fue detectada en las inmediaciones de la zarzuela. Entonces es muy significativo también esa zona. Y que fue detenido además la moto y además dicen que el que tenía la moto, según algunas informaciones, tenía una orden de la Interpol o de la Europol. Sí, es que es muy raro. O sea, que le detienen, tiene una orden de detención de la Europol y le toman la documentación y no pasa nada. Es que cada día que pasa es como más raro. Y yo la verdad es que estoy más inquieto con este tema porque hubiera querido que esto se aclarara hoy definitivamente. Pero, por ejemplo, tenemos en este tema del asesinato de ayer dos versiones completamente contradictorias de los vecinos, policía local y el alcalde que dicen que esa persona asesinada ayer no la conocen, no vivía allí. Y luego, por otro lado, los medios oficialistas, el delegado de gobierno que dice que tenían una bebé de pocos meses, la mujer, que vivían en una finca, que es una nave. O sea, que también, que vivían en una nave, bueno, a lo mejor a gente así de origen magrebí sí que pueden vivir en una nave, pero es que realmente nadie les conocía allí. Los policías locales ni siquiera no están empadronados, no les conocen de ahí. Entonces, ¿por qué esa...? Hay dos versiones. Es tan fácil como realmente investigar y aclarar. Oiga, pues esta persona sí vivía o no vivía. Pero ¿por qué ese misterio, todo ese ocultismo, el tema de no explicar el tema del cambio de esas cámaras de tráfico, que eso es muy significativo también? Y si hay tema de narcotráfico, evidentemente, investigarlo a fondo. Pero no tenemos ni una sola respuesta durante el día de hoy, ninguna. Lo único ha sido el desmentido del delegado del gobierno, ¿no? Está con nosotros también Fran Trejo, que le va a hacer una pregunta. Gabriel, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas, Fran. Pues mira, yo la verdad que me llama la atención muchísimo que los investigadores del caso, bueno, pues le digan a la policía que estas dos detenciones se han llevado con demasiada premura, ¿no? Y entiendo que estaban siguiendo la pista y la pista era buena. Que alguien ha intentado terminar con la pista, ¿no? Y esto, de ser así, de ser así, nos llevaría a pensar bastante mal, ¿no? Nos llevaría a pensar en otros momentos de la política española, ¿no? Estoy pensando en los GALS, estoy pensando en cloacas del Estado, en algo similar, es en lo que estoy pensando. Mientras que no se desmienta o digan lo contrario, como muy bien argumentabas tú, ¿no? Bueno, la pregunta es, ¿crees que están las cloacas del Estado detrás de esto? Es que usted mismo lo ha dicho, Jesús, introduciendo este tema. Es que si la propia policía dice que les están boicoteando desde dentro a la propia policía, ayer recordamos que puede haber desincronización o a veces falta de comunicación entre los diferentes cuerpos, que eso lo hemos sabido en muchos casos. Policía Nacional no está coordinada con Guardia Civil o con los Mossos, con la Archancia, pero desde dentro mismo de la propia Policía Nacional que haya estas desavenencias y que estén quejándose los mandos de que le están reventando la investigación desde dentro, esto realmente es muy, muy, muy preocupante. Como decíamos ayer, esto está en manos, está judicializado, está en manos de la Audiencia Nacional, está en manos de la máxima instancia judicial y policial. Tienen que estar ahí los mejores y tiene que salir todo perfecto. No puede haber este tipo de boicot y de maniobras extrañas, ¿no?, desde dentro de la investigación. ¿Y por qué cree usted que mediáticamente es más importante para los grandes grupos de comunicación que a un señor le tiren un huevo, que a otro le disparen en la mandíbula? Pues otra vez es distraer la atención. Evidentemente este es un caso muy, muy incómodo que puede esconder a personas muy influyentes y muy importantes que estén detrás y a lo mejor pues estas mismas personas que hacen esta maniobra de distracción son los que están alentando desde dentro a las fuerzas de cuerpos y al Estado también a reventar esta investigación y llevarla por caminos completamente absurdos, ¿no? Estamos viendo realmente, Jesús, con respecto a esta cuestión del ámbito policial que está completamente dividido. Lo estamos viendo incluso en Ferraz. Hay una diferencia abismal entre policías que son amables, que se comportan bien, que les llevan bien, a otros que son un comportamiento sádico tienen, ¿no? Y esto lo estamos viendo ya en los cuerpos policiales, le estamos viendo esta dicotomía, esta polarización también de dentro de los cuerpos policiales, ¿no? Pues señor Araujo, mañana estará usted aquí, seguiremos informando de este tema y lógicamente le tengo que dar toda la razón del mundo porque que haya salido con la boca pequeña el delegado de gobierno, luego un medio de comunicación muy afín al Partido Socialista, también con la boca muy pequeña y justificando sus declaraciones en unos y en otros y en otros sin haber un comunicado oficial, yo creo que deja todo en el aire. No se puede confirmar nada porque lógicamente esas administraciones tiene que hacer la policía, pero deja todo en el aire y la sospecha sigue en el aire. Claro, y digamos, ojalá, yo me hubiera quedado tranquilo escuchando y diciendo, oigan, esto contundentemente no es cierto, esta persona no tiene nada que ver con la tentada de Vía Alcuadra, seguimos buscando. Eso lo han dicho, pero no directamente los mandos, sino que lo han dicho medios que le han dicho y, o sea, es como una cadena ahí un poco absurda. Y que uno me ha dicho que el otro me ha dicho que la abuela tiene un bicho, vamos, básicamente. Pero bueno, tampoco en este momento es cierto que hay que respetar también como hay, digamos, gente de dentro que está intentando reventar esta investigación, también es cierto, los mandos tienen que ser muy discretos y ver dónde pisan porque, claro, tienen al enemigo en casa, Jesús. Este es el gran problema, que el enemigo está en casa. O sea, los que quieren hacer realmente este trabajo bien, que son los investigadores, que nosotros conocemos a muchos de esos, sabemos la vida sacrificada, que llaman, que están todo el día con casos realmente que son muy traumáticos y aún así ellos están todo el día detrás, son investigadores porque les gusta investigar, les gusta averiguar la verdad. Para ellos es el triunfo de averiguar la verdad en esos casos. Pues tienen al enemigo en casa, incluso yo me imagino que tienen que estar investigando, pero con mucha discreción, porque el que está al lado a lo mejor está escuchando y le va a avisar a los malos que están sobre sus pasos. Es muy grave esto, Jesús, realmente. Es un escándalo, es un escándalo que estén boicoteando la investigación desde dentro mismo de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado.